hola soy david ocho y en esta ocasión les traigo el unboxing del one plus 10 pro versión 5g vamos a ver qué tiene esta caja y les voy a dar mis primeras impresiones de este que es un teléfono con un procesador snapdragon 8 generación 1 bueno pues este es el one plus pro es un teléfono 5g que es digamos la joya de la corona el teléfono insignia de esta marca one plus vamos a hacer el unboxing en las primeras impresiones y la primera impresión es buena porque ya no trae plástico sino trae estos sellos entonces estamos ahorrándonos el plástico y está de todas maneras sellado cuando ustedes lo compran lo compran así sellado y así viene y esto es lo que encuentran en esta caja primero tenemos manuales tenemos el teléfono tenemos en la parte de adentro cable usb-c y cargador y eso es todo este teléfono tiene 12 gigabytes de memoria y tiene 256 de almacenamiento una cámara triple hecha con Hasselblad y un procesador snapdragon 8 generación 1 lo prendemos mientras mientras les enseño el módulo de cámaras flash tres cámaras en la parte de abajo tenemos el conector usb tipo c las bocinas y la charola para los sims y por la parte de arriba nada más que un micrófono este botón está bueno porque porque se puede subir y bajar debe ser un interruptor es un interruptor físico de sonido es como el iphone que bueno que tiene su interruptor físico y por la parte frontal tiene su cámara muy discreta entonces lo que tenemos además del teléfono es los manuales este en otra funda atrás sus calcomanías como el iphone y ya no tiene siquiera herramienta para para la charola pero bueno este cargador que se ve sólido un cable también sólido conexión usb-c de ambos lados este es un cargador de 65 watts 65 watts carga rápida ok bueno pues aquí tienen el one plus 10 pro este es el teléfono ya está encendido un teléfono 5g con 12 gigabytes de memoria 256 de almacenamiento y un procesador snapdragon 8 generación 1 android 12 oxigen os y una vez que lo pruebe les voy a dar la reseña completa gracias a todos 포